Música Música Quiero ver, oír tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento. Quiero ver, que tu vuelco de ser. Quiero ver, oír tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento. Quiero ver, que tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento. Quiero ver, que tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento. Quiero ver, que tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento. Quiero ver, que tu vuelco de ser. Quiero ver, que tu vuelco de vida y ahora en el viento a tu contento.